Hola mis moicalistas, mis moicatuber, que tal, como estan, espero que se encuentren muy bien en su casita Y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo contenido El dia de ahora les traigo un video tutorial, como maquillarse Y es que hostia, me voy a ser amigo de Tyra Bam, despues de que ella mire este video La señora J Alexander me va a tener en la primera fila de la gente con la que el trabaja, así que voy a trabajar con ellos Y ojo, no, hostia, pero que gran frente tengo, no me había fijado Luego me preguntan porque es que me dejó crecer tanto el cabello, pero es porque me cubrió un poco la frente Solo mira, 4 dedos, madre mía, los 4 dedos me caben en la frente, pero que frente tan gigante tengo Por eso es que me dejó crecer el pelo y, hostia, si ves, me cubrió un poco Haciendo a un lado la situación de mi frente, pues ahora si, venimos con el contenido de como maquillarse Si tu nunca en tu vida me habias visto maquillado, pues te pido que te prepares, que te amarres bien los pantalones Que compres una al caserse, que tengas a un psicólogo profesional a la par, que tengas el número de teléfono de la Cruz Roja Porque, hostia, no se que tan grave te vas a poner después de terminar de ver este video ¿Por qué digo todo esto? Porque el día de ahora te voy a explicar a como maquillarte al estilo The Undertaker de la época de 1992 Los niños que veían a The Undertaker en aquella época, hostia, es que se cagaban de miedo Si tenían que ir al baño tenían que decirles a sus padres porque ellos no podían ir Aunque tuvieran unos sus 13 años, pero igual les partía de miedo Así que les voy a explicar, no de una forma muy profesional Porque quienes maquillaban a The Undertaker, pues hostia, sabían lo que hacían Y yo nada más tengo una pequeña idea de como probablemente lo podían hacer Así que si te interesa ver este video, te pido que te quedes allí, que te quedes pendiente Lo primero que nosotros debemos hacer es agregarnos un poco de base Procura que esa base sea para personas de piel blanca Ya que las personas morenas como yo, al agregarnos bases de color de piel blanco Pues nos vemos un poco pálidos Si tú no sabes qué es base, pues pregúntale a tu tía que cada rato se pase echando O a tu mamá Bueno, si ya te regaste toda la base en todo tu rostro Lo siguiente que tienes que hacer es agregarte polvo El polvo también tiene que ser de color de piel blanco Ya que eso le da un poquito de tonalidad a tu rostro Hostia, no sé lo que estoy diciendo, pero en algo te va a servir, ¿no? Luego de habernos agregado un poco de base y de polvo en todo nuestro rostro Lo siguiente que debemos de hacer es agarrar el color morado Pintura morada Disolverla en un poquito de agua y agregándonos con la yema de nuestros dedos En lo que serían las ojeras para darle ese toque de horror a nuestro rostro Para conseguir obtener unos labios que se vean deshidratados como que no hemos almorzado Lo que básicamente vamos a hacer es ponernos un poquito de polvo o base en nuestros labios Lo siguiente que vamos a hacer es conseguir un apis de color piel y dibujarnos lo que serían las arrugas Y por último lo que vamos a hacer es agregarnos un poco de base y un poquito de polvo en nuestras cejas Lo vamos a disolver con la yema de nuestros dedos o como mejor te parezca ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Que alguien enciende la luz? ¡Joder! ¡Tengo miedo! ¡Tu máscara! ¡Qué horrible! ¡Hostia! ¡Pero si soy yo! No vayan a compartirle este video a mi mamá pues porque como sabrán hostia Por arte de magia uno no tiene maquillaje ¡Guau! ¡Guau! ¡Me morí de miedo! ¡Qué de traumado! ¡No lo puedo creer hostia! ¡Pero qué idea tan horrible! ¡No! ¡No puede ser! Lo que hice al principio de este video ponerle un toque de humor con un poco de exageración Y nada más mencionarte eso Vamos a dejar hasta acá el contenido Espero que te haya gustado, que te haya servido, que lo hayas aprendido sobre todo Déjate un like, un comentario Si eres nuevo no se te olvide suscribirte Y pues nada, nos vemos hasta la próxima con un nuevo contenido ¡Guau!